Este domingo, en un centro comercial de Jacksonville en el norte de Florida, se suscitó un tiroteo que ha dejado varios muertos de los cuales aún no hay una cifra oficial. De acuerdo con el serif local, hay un sospechoso fallecido y otro a quien aún están buscando. Hasta el momento suman cuatro las bajas de civiles y once heridos. Almohadilla alerta, audio sensible. Se reporta tiroteo en Jacksonville, Florida durante un torneo de videojuegos. El audio de cómo se inició el tiroteo es impactante. PIC.twitter.com barra tres jupsis, todos Uruguay, arroba todos Uruguay, August 26, 2018. El evento sucedió en el torneo de videojuegos de fútbol americano Madden en un bar llamado Jacksonville Landing. Dicho torneo estaba siendo transmitido por internet, por lo que en el video se puede observar a dos jugadores que estaban sentados en frente de la pantalla sin representar ninguna amenaza para alguien. Cuando empiezan a escucharse fuertes detonaciones, en el video se escuchan disparos y gritos de gente asustada. Así como apóstrofe, ¿es un tiroteo? Apóstrofe, ¿es un arma? Incluso, algunos medios afirman que se puede ver el láser para apuntar sobre el pecho de uno de los jugadores. Durante el tiroteo se calcula que hubo 12 disparos. Un testigo del ataque dijo que había muchos niños alrededor y que el sospechoso era un participante del torneo. De acuerdo con Fox News, el sospechoso abrió fuego después de ir perdiendo en la contienda. One suspect is that the scene, and you know not this time if you have a second suspect. See you are being contacted. Unidades de la policía y de bomberos llegaron al lugar. De igual forma pidieron a la comunidad vecina que no se aproximaran al área. Incluso la policía local publicó por Twitter que quienes se escondieron en el centro comercial llamen al número de emergencias para que puedan ser rescatados. Con información del país, ABC y el diario de Yucatán. Foto, arroba 7 segundos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!